está procesando si está caliente tengo la si le estamos mirando de tanto que no que quiere explotar pero no puede pero eso sí puede sí porque no pero más cerca porque haya reclamos y reclámenle y reclámenle ahí no a él yo no andaba un carro al canal sino que yo andaba un carro particular entonces vine yo y fui echar gasolina y a la gasolinera la 1 entonces vine yo y me parqué y justamente estaba este carrito y cuando yo bajé el vidrio y estaba echando la gasolina usted me volteó a ver y usted no estaba solo usted estaba con una mujer no solamente me hizo los ojitos así y no me quiso ni hablar ni se me acercó ni nada y cuando yo le bajé el vidrio usted se fue por allá y sólo me hizo los ojitos así como que este no me mire porque no estoy solo algo así y entonces usted no estaba solo bien no estaba solo ah no 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 entonces por qué está mintiendo pues porque andaba con la camioneta no andaba con la camioneta bien porque si andaba solo como voy a andar caminando este vidrio estaba subido y usted no andaba solo ah bien porque tenía el aire encendido mentira ahí adentro había alguien quién era ese alguien y por qué no fue porque cómo iba a ir si usted me hizo ojitos ah porque la tenían ahí bien no ajá entonces no andaba sola ella yo sí andaba sola andaba con de san francisco con uno de san francisco ah ah ahora entendemos ajá cómo era cómo era describirlo no porque pues negrito chaparrito dígalo dígalo yo voy a describir a quién Bessy ya te digo cuando estás así a la par del bar ajá así como le estaba reclamando cuando le estaba reclamando hasta la voz te escuchaba más despacio porque toda la voz te quita él ahí le queda toda encerrada la voz toda la voz rebota aquí ajá si va peleando porque no gustó hasta aquí siento los ojos me gustó que no se equivocó ahora al hablar ajá es que como es reclamo de celos claro está acostumbrada ahí cómo se va a atramar al final te ignoró entonces en la gasolinera pero es que es cierto ese día yo llegué a echar gasolina y yo bajé el vidrio y él me volteó a ver todavía porque estaba ahí donde estaban los aceites y grasa un repuesto ajá entonces vino y solo estaba echando gasolina y todavía me volteó a ver así y me hizo así entonces vino pero con esa mirada como quien dice te conozco pero no quiero que me hables ajá ajá así va entonces vino pero sí porque yo no andaba en un carro del canal yo andaba en un carro particular y por eso es que no me reconoció que el detalle como andaba bien sucio me ignoró ajá entonces vos lo viste de menos no te metas con un hombre la vez y por qué si yo soy yo soy yo soy tóxica me echa corta yo sí soy tóxica o dale pues te la puse no si quieres bueno si quieres vivir o dale y no vas a luchar por este gran hombre o ajá un poquito un poquito pero el compro una peluca cada uno pelona te dijo mira jajaja el pelo y va a sacar sin pelo que se siente con estas dos chicas están peleando por usted también viene me está dando ya no hay que pelearlo con los hombres tienen que pelear por las mujeres y va a pelearme vaya y cómo te atacó lo aquí vaya a ver si ahí está la Odalia a reclamar lo de ella mira te voy a decir una cosa este hombre te va a hacer una y mil veces yo pensé yo pensé que por la experiencia ibas a hablar este hombre te va a destruir ajá te va a hacer destrozada del corazón porque es muy traicionero el hombre porque muchas veces me ha destrozado yo nunca lo he dicho siempre me he quedado callada pero ahora este momento reclamemos reclamale, reclamale reclamenla yo ya me siento en derecho vos reclamas a ella es que todo va a ser dos mujeres un camino ajá dos mujeres oye si no porque los hombres deben de luchar por las mujeres mire ella como lo goza y usted porque está peleando pues porque yo soy la tóxica yo soy la mera mera la que mata pues si si pues si cuál es el problema tío no hay ningún problema aquí una vez y 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 no soy yo no es nadie y y y y justamente aquí enfrente de todos bueno y como le daba vergüenza en cambio con ella la luce la presume cuando yo soy una persona que soy fiel bueno doctor cito doctor citó usted ha tenido dos pacientes al mismo tiempo y atendido 2 o sea que hasta muda ha hecho hablar para siempre la última vez yo le di una oportunidad pero ésta ya no se la dejo pasar jamás hasta la noche doctorcito y quiere ver pancita y si va a ver pancita pero él emociona pancita de ratita tiene los cositos pero ahí ya va encaminado no tiene pierde no tiene pierde la ratita tendría que ser ahí más seguro ya dijo es que si la acepta usted venga para acá y deje el otro que nos mire dijo ya no por él no hay problema pero mira a veces alegrada te mira porque él tiene un lado tiene la otra la búsqueda y medio y esto que es la odal y ahora volve que te cura la que tenemos la mano en la espalda más delgadita hija no estamos hablando de la vez y tiene que ser con una que te de espalda hija y te dejan silla ruedas y aquel día te agarras iba a ver si no te iba a dar un beso cabal abarca la cintura le cubre casi todo mira de decir que aquel día hace hace poco dicen que que una 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 vaquita novia estaba estaba preñada y pero no estaba un poco pequeña entonces tuvo que se le vino el torito el chivito va porque dijeron que estaba muy pequeña para el gran toro yo creo que si te saldría embarazada del doctor citó de pasar lo mismo a unos 34 meses de que hubiera el bebé del doctor citó ahí no es que